La Procuraduría General de la República, PGR, Jalisco informó hoy que inició una carpeta de investigación en contra de quienes resulten responsables por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La dependencia indicó que elementos de la Policía Federal realizaban su recorrido de vigilancia sobre la carretera La Presa con dirección al municipio de Yadalica, en el municipio de Valle de Guadalupe, cuando observaron una camioneta abandonada a un costado de la carretera, y la cual cuenta con reporte de robo. Añadió que los elementos federales procedieron a realizar una inspección en el interior del automotor, y aseguraron una ametralladora al calibre 8 milímetros, una arma larga calibre 50 milímetros, 1.765 cartuchos útiles y 43 cargadores. Indicó que este material bélico fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación y resolverá con forma derecho.